Bienvenidos a otro vídeo más de HDP En esta ocasión venimos al pueblo abandonado de Bichokuntín Jejejeje Que bueno Creo que estoy perdido Vine por dos pistas Y esto cada vez se complica más Creo que es por aquí Bien Pero llama la atención que nada más empezar Nos encontremos con eso ahí Vamos a ver si encontramos Lo bonito No sé si lo podéis ver Pero a medida que vamos avanzando Se divisa algo gigantesco ahí Esto es una locura La madre que me parió Podéis ver Justo en la entrada del pueblo Lo que queda Un horrio Mima La entrada del pueblo Y nada más llegar ¡Pah! Ese tremendo horrio encima Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez De diez pies Es impresionante Es impresionante Fijaros donde estoy Debajo del horrio Puff, pum Para que te caiga un pedrusco de esos A ver si lo podéis ver Fijaros, sigo un poco más para adelante el camino Y tenéis como dos piedras Como dos bases de piedra Y del otro lado del camino Hay otra base de piedra allí Pero sin embargo esta no está O sea, yo creo que esto era O un puente O como una especie de De arco De la entrada del pueblo No creo que fuese Que fuese otro horrio O igual sí, eh Dada la La situación Del horrio anterior Que está ahí Igual había un horrio ahí encima Y otro horrio aquí Puede ser, eh Lo que pasa que este con el paso del tiempo Pues Ya no existe Me inclino más por un Por un arco Una especie de arco En la entrada del pueblo Vamos a ver Un pequeño arco Mira, si os fijáis Venimos de ahí De la entrada del pueblo Y nada más entrar Ya te encuentras Aparte de la casita que había al principio Otra casa ahí Otra casa ahí Y ya se divisa Entre esos árboles Otra más Mima, qué locura Os voy a subir Vale Yo no soy tan alto Pero con el palo Os puedo acercar un poquito más Joder Pues ya llegamos Ya llegamos Al pueblo abandonado De Bichocuntín Y nada más llegar Nos encontramos La madre que me hizo La madre que me parió Fijaros Fijaros Qué casa Que comunica Con las dos de al lado Terrible Y esto es una de las joyas De la corona de este pueblo Ahora os explico un poquito Fijaros cómo está el tabique de la entrada Torcido no Lo siguiente Y esto era un antiguo Molino Era un antiguo molino de agua Curioso Porque Estamos hablando de que los molinos de agua Normalmente Generalmente Estaban situados A orillas de los ríos Para aprovechar el caudal del Del agua Y este Lo pusieron en el centro del pueblo Desviarían el agua del río La traerían hasta aquí Y tendrían Para hacer harina Pues ya en el mismo En el mismo centro del pueblo O sea tendrían su propia panadería Por así decirlo Pero nada Una casa Otra casa El molino Por ahí saldría el agua Ese es el infierno Que se llama Y el agua Pues iría por ahí abajo La canalizarían De alguna manera Pero es impresionante Eso ya está No queda No queda nada Vale Seguimos Por ahí creo que vamos a poder bajar Pero creo haber leído Que había un palomar A ver si lo encontramos Bueno es que por ahí sigue ¿Qué pasa? Dios Impresionante Seguimos bajar La leche Venimos de allá arriba Fijaros Mima Las rejas de la ventana Esa la tapearon Por algún motivo Una pequeña alacena Yo pienso Pienso no Esta sería la entrada De los De los carros de bueis Entrarían por aquí Aquí dejarían Los animales Y vivirían en el En el piso arriba Guau Pero esto es una animalada De grande Mira Joder Fijaros como aún están las paredes Allí revestidas por Por la cal Y aquí Dentro de la propia casa Esto que sería una habitación privada O una cuadra Quizás porque estamos aún en la parte de abajo Acordaros que falta todo el techo de madera Que tendría que estar encima de nuestras cabezas Y esto igual era una cuadra Un criadero Pequeño O no O igual me equivoco Pues puede ser eh Sí porque ahí tiene Como que le dejaban la comida encima Y ellos venían comida Es típico un respiradero En las cuadras de las casas Joder Y ahí arriba era la vivienda La entrada principal Fijaros que aún está bastante revestido Ahí veis un poquito de la pizarra O de lo De las lascas de piedra Que hacían el tejado Pues esta casa es impresionante eh Joder Vale, algo súper importante que ya expliqué en un par de vídeos Que los animales los tenían debajo De donde vivían ¿Sabéis que le aportaban los animales al vivir debajo? ¿No lo sabéis? Pues pensad un poquito No había calefacción señores No había No había Una estufa de peles No teníamos suelo radiante No había una Una calefacción centralizada en toda la casa Entonces intentaban aprovechar Aparte del calor del horno de leña Que aún no vi ninguno en esta casa El calor de los animales Al tenerlos debajo de ellos Los animales producen un calor Un Una subida térmica de temperatura Entonces el calor Sabéis que siempre sube hacia arriba Pues los tenían en la parte de abajo de las viviendas Los suelos eran de madera Entonces la portaba Era como el suelo radiante De hoy en día Los más finos que tenéis suelo radiante en casa Pues antiguamente el suelo radiante Joder, menuda comparación El suelo radiante Hace 300, 400 años Pues era tener los animales Debajo tuya Porque también tenía que oler aquello de carallo Pero bueno, vamos a seguir Bien, súper curioso Es que sigo en la misma casa Y aquí hay como Un, dos, tres escaleras Una, dos, tres escaleras Y tengo este cierre Este cierre no sé para qué sería Se me escapa Lo siento Pero aún seguimos en la parte de abajo de la casa Ahí ya tenemos la parte de arriba Parece que desde ahí, desde esa puerta A ver si podemos acceder a A esa parte de la casa Es impresionante esta mansión, eh Ojalá Ojalá pudiese tener una cámara rollo 360 Para que no se escape No se escape ningún Ningún detalle Porque fijaros allá arriba A ver si voy a girar la cámara, perdonad Fijaros Allá arriba Esa es la entrada Aquí entraban con los carros de bueis Tracatrá Esto era todo un techo de madera Fijaros en esos huecos que eran donde iban las vigas de madera Una entrada, otra entrada a la estancia principal Y eso allá arriba que sería de almacenaje, me imagino Justo en fin Acaba de caer algo Y allí, debajo de aquel árbol Parece que es una teja Pero eso sería rollo de almacenaje, me imagino, eh No lo sé Increíble Increíble A ver que hay aquí Buah Ostras, la leche ¿Qué es eso? Buah Fijaros Para que comiesen los animales Ya lo expliqué en otro vídeo Aquí tenía muchos animales ¿Y eso es el horno? Pues sí, tío, mira Fijaros dónde está el horno Allá arriba Fijaros dónde está el horno Aquí se marca muy bien lo que es toda la estructura ¿Veis? Como una doble pared por donde iba el techo Bueno, el techo sería encima mía Y ese es el horno ¡Qué bueno! O sea, que esta sería la... Como la cocina de ellos ¡Qué guapo! Es raro encontrarlo ahí arriba, eh Normalmente llegamos a una casa y nos la encontramos a... A la misma... A ras por donde vamos Pero ese está ahí arriba ¡Qué locura de sitio! ¡Qué de detalles tiene esta casa! Y la pena es que no os los puedo enseñar todos Ojalá estuvieseis aquí conmigo Porque esta casa... Es que esto no es una casa, es una mansión Esto es una mansión A ver, hay algo que no me cuadra Fijaros ¿Veis? A ver, enfocas Fijaros que tiene forma ovalada Como una torreta De este lado Por la parte detrás de este lado Es donde estaba el horno de leña Y si vamos por aquí fuera Se ve claramente Parece un palomar Pero no creo que sea un palomar Porque esto está dentro de la casa Y el horno de leña estaba justo ahí Justo ahí ¡Qué guapo! A ver si conseguimos bajar a esa zona o acceder Fijaros Es inviable Tengo que rodear todo para... Para intentar... Ir ahí abajo ¡Ah! Pues ahí está bastante limpio Me estoy pinchando la cabeza Voy a intentar ir desde aquí de otra casa Allá, al fondo, creo Pues ya me hago pajas mentales, no lo sé Bueno, le decimos adiós a esta mansión Top, eh Muy, muy top Lo veis fácil, ¿no? Pasar de allí, aquí Pues me costó un huevo, eh Mira, ya bordé la casa Y... ¡Ay! ¡Mosco! Y no, no, no es un palomar Es una... Como una torreta en forma ovalada Guapísima, eh Acordaros, allí estaba el horno de leña Y fijaros aquí Galicia Pueblo de canteros, señores míos Fijaros... Fijaros cuánta piedra Coño... Que me mato Cuánta piedra hay ahí ¡Qué locura! ¡Oh! ¡Es que es enorme! ¡Sigue hasta allá! Fijaros como coño subirían esos... Pedrolos ahí arriba ¡Fua! Es impresionante Es impresionante Esto sí que es de valorar Esto es cremita, amigos Cremita Y detrás de eso Detrás de eso... ¡Eso! ¡Bruh! ¡Terrible! 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 Aún no llegué Pero fijaros... Pedazo de bichos De casas Que hacían aquí ¡Joder! Voy a sacar el drone, eh Porque esto... Si escucháis... Está muy cerca la carretera nacional Lo que os he explicado antes ¡Buuu! Es que no lo podéis ver, tío Mira... Mira qué locura Y mira qué locura En medio de la nada Perdido de la mano de Dios Voy a pegar un chillido, eh ¡Bua! ¡Qué ganas! ¡Guapísimo! Es que estoy disfrutando de un buen ano No os lo podéis imaginar A ver, llegué Me perdí Porque este pueblo se llama Bicho Kuntín, ¿vale? Y es el viejo Bicho Kuntín El nuevo es otro pueblo Y tuve... El GPS me llevó hasta allí Y un señor muy amable Y su mujer me indicaron cómo llegar Y va subiendo, va subiendo, va subiendo Vas andando diez minutos Y no aparece nada Y dices tú... Me perdí Y de repente encuentras todo esto ¡Joder! ¿Qué pasa aquí? ¿Llueve? No, lo que pasa es que estuvo lloviendo todos estos días Y nada que hace un poquito de aire Los árboles se mueven y las gotas caen Y parece que está... Que está lloviendo Mira lo que iba Y os encontráis esta puta animalada Es que es una animalada No os lo podéis imaginar Ojalá estuvieses aquí Ojalá estuvieses aquí Para ver esto Ya sólo... Esa mansión y esta mansión En el medio de la nada Perdido de la mano de Dios Impresiona Vamos a ver esa casa Tengo que bordearla porque... ¡Ah! La entrada Quiero pediros disculpas también por el movimiento de la cámara No es que grabe con... Que grabe con... Con la mejor cámara Pero bueno, mi intención Dentro de poquitos es adquirir una cámara 360 Para grabar en... Para ganar en calidad de imagen Tengo que subir este... Este murito Para acceder a otra puta maravilla Y me fijaros allí en la esquina de todo Ya la estoy viendo No sé si la podéis ver Tiene lo mismo El ovalado también que tenía la otra casa Igual el aseo del cantero Voy a subir por ahí Y como aquí No hay directos Ni cortes O perdón Va todo en directo Sin cortes Os tengo que dejar así Porque estáis en pendiente Espera que voy a colocar una piedra Ahí está Y vamos a subir por ahí A ver, no hay que ser muy listo Álvaro No hay que ser muy listo Coño, que el camino venía por ahí Y me metí Pero bueno, para ver lo que era aquello Y si accedía por aquí Ya estaba en esta casa Brrrrr Terrible ¿Qué? ¿Qué decís? Fijaros, otra vez lo mismo Unas escaleritas One to free Por fuera Aún no entré Pero os puedo asegurar Que el horno de leña está ahí Si en el otro lado estaba Pues aquí igual Trinca A ver qué bonito es esto Fijaros Qué guapo Qué guapo Tío Qué guapo Qué guapo Joder No sé cuántas veces lo dije Pero ojalá estuvieseis aquí Para poder Apreciarlo todo Como se merece este sitio Porque muchas veces la cámara enfoca Pues este cuadradito Pero os perdéis lo que hay debajo Lo que hay a los lados Lo que hay arriba La entrada Fijaros Es la polla esto La puerta La de años que tendrá El árbol Que tapia las dos puertas Parece como que está diciendo No pasar o O es la puerta de De entrada o Del acceso No Chorradas mías Pero Es que estoy emocionado Escaleritas para bajar Este era un loft a dos alturas Porque Ahí tenéis la cocina A este le gusta así Todo rollo diafano Todo rollo chill out Y tenía ahí la cocina Y aquí la zona de abajo Es una puta pasada esto Es una locura Y aquí Esto que fue el paso del tiempo Pues si este cayó Cayó Joder Me falta el palomar Había un palomar en este pueblo Hay que seguir buscándolo Acabo de tomar una decisión muy importante Mi vida No voy a sacar el drone Bueno Lo intenté sacar Y es inviable No puedo Para grabar Es que no lo puedo subir No tengo No hay ningún claro Para poder subir el drone Y grabarlo desde arriba Aparte no vais a ver nada Y me fastidia muchísimo Pero bueno Voy a intentar Voy a intentar algo Voy a intentar algo A ver que pasa Estoy jodido eh No encuentro el palomar Voy Voy a seguir para atrás Porque el pueblo Ya se acabó Menos mal que estoy en forma Y puedo Entrar por estos recovecos Pero voy a seguir Voy a seguir Voy para atrás A ver si encuentro el El palomar A ver que pasa Eh, estáis aquí A ver si encuentro el palomar Porque no lo he encontrado Rarísimo Rarísimo Voy a subir por ahí arriba A ver si por aquí Encontramos el Dichoso palomar Dichoso palomar Joder Como se nota Que por aquí Cuando llueve Baja el agua Que da gusto Hola Yopa Desde aquí impone la casa Fijaros como todo La naturaleza se hizo media toda Que puta pasada Pues ahora mismo estoy encima Del molino Ahí veis la moa Molino pequeñito eh Pero joder que está aquí En el medio de la nada Allí está la otra casa Y estoy intentando buscar La canalización del agua Pero Es imposible Es imposible encontrarla A ver Tampoco es muy difícil Porque estamos en plena montaña Eso es una ladera toda para arriba Y cuando llueve El agua vendría Tendrían alguna forma de canalización O alguna forma de De hacer unos depósitos de agua Y abrir Abrir las compuertas del agua Y aprovechar la fuerza del agua Para Para hacer funcionar el molino Pero no, no veo nada Entonces voy a bajar de aquí Sigo sin encontrar El palomar Palomar de mi corazón ¿Dónde estás? Porque no te encuentro Entonces nada Voy a bajar por ahí Que eso parece el camino de No sé tío Una puerta hacia el infierno Porque Acojona bajar por ahí Es súper empinado Pero Muy importante Todas las imágenes que estáis viendo Son hechas y rodadas por profesionales O sea que tener cuidado ¿Vale? ¡Qué hostia me acabo de pegar! ¡Qué hostia me acabo de pegar! ¡Justo grabo lo de profesionales! ¡Pum! ¡Resbalo y me cae! ¡Qué hostia me acabo de dar en el codo! ¡Ah! Pues Quedé así Así quedé No sé con qué piedra Con esta resbalé No veis Hay que ser profesional Para hacer este tipo de cosas Pero basta que Que lo grabo Y ¡Bum! Al suelo Nada tío Es la ley ¡Qué hostia me acabo de pegar con el codo! ¡Ah! Con esta roca ¿Veis? Hay que ser profesional Para hacer este tipo de cosas ¿Os acordáis al principio del vídeo? Ahí debajo Hay una casa Esa es la grande Que grabamos antes por fuera Y aquí hay otra Pero no consigo bajar Ahí está la entrada Fijaros que A ver si no Me voy para abajo Si no, no quiero caer otra vez ¡Qué locura de casa! Es la contigua a la otra Y ahí detrás Aún hay otra más Un grupo de tres casas Me recuerda mucho a A Casa de la Pesta en la Godela Una formación así también De tres, cuatro casas No tan grandes como estas ¡Joder! ¡Qué trabajeño aquí de los canteros, Jesús! Pues nada Creo que me voy a marchar Sin encontrar el palo mar Y me va a fastidiar mogollón No haberlo encontrado ¡Mira qué chulo! Subí por la parte de arriba Para ver el orrio Es que es impresionante Los oros se suelen medir por las patas Mira Dos, cuatro, seis, ocho, diez Terrible de grande Es terrible de grande A ver si pone la fecha A ver No, no pone fecha ninguna Ahí solían ponerla La fecha Pero joder, qué bonito ¡Qué pasada de sitio! ¡Qué pasada! Sitio guapísimo estoy En la entrada del orrio Vale, os voy a explicar Rápido A ver si lo consigo explicar bien Y a ver si lo entendéis Si lo entendéis Que yo creo que sí Que sois muy listos El porqué Hay tantos pueblos ¡Ah! Te las araña Y bichos ¿Porqué hay tantos pueblos abandonados en Galicia? Imaginaros A día de hoy ¿Queréis ir a hacer una visita A un familiar vuestro? ¿Queréis ir a hacer un compromiso A otra provincia? ¿Vale? Tenéis varias maneras de ir Tenéis la autovía O la autopista Tenéis la carretera nacional Carreteras secundarias Y ya está Y ya está ¿Vale? Carreteras secundarias A las carreteras entre pueblos Antiguamente La autovía no existía La autopista no existía La carretera nacional No existía Y la carretera secundaria ¿Vale? La carretera entre pueblos Tampoco existía O empezaba a existir ¿Qué es lo que existía? Los caminos entre pueblos Para comunicar dos provincias O dos pueblos De gran afluencia Donde poder Mercadear con tus productos Llevar los animales A la venta Llevar la lana Llevar el trigo El pan Todos los materiales Que pudiésemos Sacar dinero ¿Vale? Pues por eso estaban Los caminos Los caminos de pueblos ¿Qué pasa? Eran los caminos que había Entonces la gente Hacía las casas Alrededor de esos caminos A medida que iban pasando Los años Los caminos de pueblos Carros de bueis Carros tirados por caballos Coches Mucho más Más adelante ¿Vale? O unas vías Unas infraestructuras No tan difíciles De acceder Porque al final Los caminos de monte Son subida, bajada, subida, bajada Todos empedrados Típicos caminos reales Que hacían muy difícil El acceso Entonces al construir Esas carreteras secundarias O esas carreteras nacionales Interurbanas Por así decirlo La gente empezó A construir alrededor Siempre construyen Alrededor de las carreteras Entonces este tipo de pueblos Este tipo de pueblos De este tipo de pueblos Abandonados Nunca mejor dicho Quedaban en el olvido Es decir Esta ya no era la carretera Principal que unía Dos poblaciones grandes Ya era la otra A medida que iban pasando los años La gente de este pueblo Se hacía mayor Sus hijos Lógicamente iban O a las grandes ciudades O a donde hubiese Posibilidad de trabajar Y siempre era cercano A las otras carreteras Entonces estos pueblos Iban quedando en el olvido Ese es uno de los motivos O el principal motivo Porque hay tantos Y tantos Y tantos Pueblos abandonados En Galicia Pueblos como este Pueblos que son de 5 o 6 casas Un horrio Dos horrios Tres Un palomar A veces incluso una capilla Dependiendo de la De la De la importancia Del pueblo Que ya iremos a alguno Muy chulo Entonces iban quedando eso En el olvido La gente se hacía mayor Ya no quería La gente que se hacía Ojo Ojo La gente que se hacía mayor Nos pasó en el último En el último vídeo En el de Leopoldo y Teófila Eran los dos únicos Habitantes del pueblo En el momento que ellos fallezcan En ese pueblo Les va a pasar lo mismo Porque la carretera La carretera Se va a tomar por culo De la casa Donde estaban ellos Y se va a quedar Va a morir Ellos van a fallecer Dios quiera que dentro de mucho tiempo ¿Vale? Y ese pueblo va a ir en decadencia Cada vez más Cada vez más Y al final va a ser Igual dentro de 20-30 años Otro HDP Pues hará vídeos de urbes en Galicia O de pueblos abandonados Irá a ese pueblo Y seguramente esté todo Todo abandonado Entonces nada Quería explicaros eso Porque hay tantos pueblos abandonados O porque se abandonan los pueblos Y en Galicia Ojo Estoy hablando en Galicia Los pueblos abandonados Rurales Que hay en Galicia ¿Vale? Y el principal motivo El principal motivo es ese Y nada Vamos a seguir Que quiero encontrar el palomar Y no lo encuentro Me estoy poniendo nervioso Quiero encontrar el palomar Lo siento Os pido perdón ¿Vale? Al final no Al final no pudo ser Espero que os haya gustado Esta nueva aventura De HDP Si no estás suscrito Hazlo Si vas a ver los vídeos Si no, no te suscribas La verdad es que estoy Súper contento Con la acogida Del nuevo canal No me esperaba Tantas visualizaciones Diréis 1.100 visitas 700 800 No me las esperaba La verdad es que Soy nuevo en este mundo Ya hay muchos canales De urbes Ya sentados Y yo con 100 200 visitas Era el hombre más feliz del mundo Y las expectativas ¡Pua! Con creces Están siendo superadas Y poco más que deciros ¡Ah! Tengo sol de frente Me voy para el coche ya Aunque de vez en cuando Escuchéis la carretera cerca Hay que andar la hostia Para llegar hasta aquí Y muchas gracias por verme Otro vídeo más de HDP Historias del pasado Tu canal de urbes O de lo que yo quiera Como dije ya en el primer Y en el segundo vídeo Y nada Nos vemos en 15 días Más o menos Que tengo cosas Muy chulas Muy muy chulas Nos vemos familia A cuidarse ¡Mucha salud! Adiós Adiós Adiós